Esta mañana, dentro de una sesión ordinaria de la Junta Distrital Ejecutiva, se le tomó protesta a los integrantes de la misma como nuevos miembros del Instituto Nacional Electoral, Distrito 03, con cabecera en Río Verde, San Luis Potosí, mismos que atienden a 14 municipios. La Junta Distrital encabeza el ingeniero José Luis Paz Hernández, vocal ejecutivo, licenciado Roble Ruth Alejandro Torres, vocal secretario, licenciado José Ladio Espino Manzón, vocal de Organización Electoral, licenciada Katia Carolina Colunga Gaitán, vocal de Registro Federal de Electores, licenciado Jesús Alberto Martel Rojas, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en su momento de las leyes generales que distribuyan las competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales, conforme a las bases previstas en la constitución, todas estas para el buen funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. Señores vocales integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral con cabecera en Río Verde en el estado de San Luis Potosí. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en su momento de las leyes generales que distribuyan las competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos, organismos electorales y procesos electorales conforme a las bases previstas en la constitución, todas estas para el buen funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y además, por el momento, cumplir con las normas contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y desempeñar leal y patróficamente la función de vocales integrantes de esta Junta Distrital. Sí, con eso. Estoy convencido de que pondrán ustedes todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de esta Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral se realicen conforme a los requisitos de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que exige el avance del microdemocracia.